No está quien quiera, pero no me digas que yo estoy con este gobierno porque no estuve nunca. Lo que no estuve es con vos. No hiciste grito porque me estás diciendo que estoy con este gobierno. Es el peor insulto que me podés dar. No, no me grites. Yo no estoy con este gobierno. Porque vos hablaste conmigo y estabas en este gobierno. No, no estoy con este gobierno. Vos decías que estabas en este gobierno. No, estoy en el peronismo. Vos estabas en este gobierno y vos tuviste con este gobierno. No estoy ni conmigo. Y tu gente puso milito en este gobierno. ¿Qué no? No estoy ni conmigo. Vos sos culpable también de este fracaso. Y no me grites. Y no me grites.